Bienvenidos y comenzamos con las noticias en México. Y es que el Tonuka empató a cero ante el Atlas en condición de local. Por el lado del Tonuka, Michael Estrada completó el partido sin mayores inconvenientes, en tanto que Joao Plata ingresó en la parte complementaria del encuentro. En el Atlas, Renato Ubarra vio el compromiso desde el banco de suplentes, sin poder ingresar al campo de juego. Empate amargo para los dueños de casa que se ubican en la casilla número 3, en tanto que el Atlas es décimo segundo. Quien no la pasa bien en el torneo mexicano es el Pachuca de Romario Ibarra, quien volvió a caer ante el América por dos tantos a cero. El ecuatoriano sigue en proceso de recuperación por lo que no ha sido tomado en cuenta para este compromiso. Caída que hunde a los tuzos a la última casilla del fútbol asteca. Pasamos al compromiso entre Cruz Azul y León, partido que se definiría por la mínima diferencia, a favor de la máquina cementera, con gol del ecuatoriano Brian Angulo. Para los Leones, Ángel Mena fue titular, manteniéndose en el campo de juego durante los 90 minutos, en tanto que el héroe de la noche, Brian Angulo, ingresó en la segunda mitad. Victoria que ubica al Cruz Azul en lo más alto de la liga mexicana, en tanto que el conjunto de Ángel Mena se queda en la casilla número 15. Pasamos a Argentina, en donde el Talleres de Córdoba empató en condición de local ante Newell's, a dos tantos por lado. Piero Incapié sigue como titular con el cuadro argentino, sumando nuevamente 90 minutos, a buen nivel. Empate que deja en la casilla número 7, al conjunto del ecuatoriano. Llegamos a Europa comenzando con Quique Saverio, y es que su equipo consiguió golear en su reducto por una diferencia de 3 goles a 0. El atacante tricolor saltó al campo de juego como titular, y se mantuvo en cancha hasta el minuto 73. Caso contrario de Joel Valencia, quien no pudo formar parte de la convocatoria del Legia Varsovia para el compromiso ante el Gornic. Encuentro que terminaría con victoria para el Legia, quien se posiciona en la cima de la Liga Polaca. Llegamos a la Liga Española, y es que el submarino amarillo perdió en condición de local ante el Atlético de Madrid. Pervis Estupiñán marcaría su ingreso al gramado de juego al minuto 59. Con esta caída, el elenco amarillo suma 5 fechas sin conocer la victoria, consiguiendo 37 puntos en séptimo lugar. Y culminamos con una noticia de la Liga Pro, y es que el extremo del club es por Emelec Joao Rojas, dejará la institución del bombillo para incorporarse a las filas del New York City, con un valor estimado de 3 millones de dólares. Se espera que se oficialice su traspaso en las próximas horas. Si eres nuevo no olvides de suscribirte y compartir, y conmigo nos veremos en el siguiente video.